Hace tan solo instantes, hace unos minutos en Argentina, un desconocido intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con una pistola. En estas imágenes se puede ver a este hombre allí, ahí está, apuntándole a la cara con un arma en medio de una multitud, pero sin que se produjera ningún disparo. Al parecer se le trabó el arma. Dijeron que el atacante podría ser de origen, atención, brasileño. Este hombre fue detenido luego de producirse el hecho que se dio en la entrada del domicilio de la vicepresidenta en Buenos Aires. ¿Dónde estaba la seguridad? Es lo que muchísimos nos preguntamos, la seguridad que tiene que tener, por supuesto, la vicepresidenta de Argentina.